Ya no quiero discutir el medio para el fin, ni el fin en realidad, no más. Me agotó tanto nadar, contracorriente y en soledad, perdido en medio de tanto más. No sé si tenía que llegar, no sé si tenía que llegar a algún lugar. Si era este el destino agotado y perdido, no sé si tenía que llegar. Haz lo que creas que tienes que hacer, y yo ya veré si te quiero alrededor o no. Sigo pensando que el amor es la respuesta al dolor, y así es como vivo yo. No sé si tenía que llegar a algún lugar. Si era este el destino agotado y perdido, no sé si tenía que llegar. No sé si tenía que llegar a algún lugar. Fue un viaje por viajar y aprender al caminar. Fue un viaje por viajar, para aprender al caminar. Si era este el destino agotado y perdido, no sé si tenía que llegar. Ya no quiero discutir el medio para el fin, ni el fin en realidad.